Muy buenas, ya casi muy buenas tardes. Qué lindo día nos tocó. Gracias Jesús, gracias Malvinas, por abrirnos las puertas de este programa. Lo que vamos a hacer, no solamente lo estamos soñando, lo estamos escribiendo, lo estamos fundamentando, pero además lo estamos mostrando. Acá atrás lo que tenemos es el resultado de políticas públicas que funcionan. Cuando hablamos de la economía argentina, hablamos de un tren que está parado, de un tren que no está aprovechando al máximo su potencial. Hoy tenemos un programa de vivienda que es así de chiquitito. Es para los que tienen la suerte de que Riverito los elija en la lotería, por más que Cristina se enoje y critique esta frase en la cadena nacional, por más que diga que algunos candidatos hablamos de la lotería. Y ahí sí, el procrear es ir a la fortuna a buscar tu casa. Nosotros queremos que cada familia, que cada trabajador argentino, que cada comerciante pueda ir a buscar su casa simplemente presentando su voluntad de pago. Queremos ir a un modelo de país que nos permita de Ushuaia a la Quiaca hacer esto, darle la chance a trabajadores, a comerciantes, a matrimonios jóvenes que hoy se amontonan en el terreno de los padres y los abuelos porque no pueden cumplir con el sueño de la casa propia a cumplir con el sueño de la casa propia. Cada familia en su lote, cada familia en su casa, eso es construir la patria, no la propaganda en el fútbol para todos. La patria se hace dándole la posibilidad a cada argentino de tener su pedacito de suelo, de tener su techo.